Música Muchas gracias, Luis. Muchas gracias por invitarme. ¿Somos racistas? Esta es una pregunta que a lo largo de mi exposición voy a lanzar conceptos, interrogantes, ejemplos, veremos imágenes de cine y al final de todo también saldrá de una manera más clara el tema del racismo. Y lo veremos en una película muy conocida, que se llama Ola, y veremos todo esto. Antes de hablar del racismo, yo creo que para situarlo debemos hablar de la inmigración. ¿Qué inmigración? ¿Por qué hay inmigración? ¿Por qué hay inmigración? ¿Por qué la gente inmigra de un país a otro? ¿Por qué no? Por dos razones, básicamente. Por razones económicas, siempre las inmigraciones son de sur a norte, estroeste, de sur hacia el norte, países ricos más explorados, buscar el pan, buscar un trabajo, mejorar condiciones de vida, buscar oportunidades de trabajo. Esa razón principal. Pero también hay otra razón, que hay muchos movimientos, si veis un poco el mapa hoy mundial, veréis que hay muchos movimientos producidos por los conflictos éricos, por las guerras. El caso de Siria es el caso más dramático hoy. Todos los africanos, los africanos, belgán y los asiáticos. El colartico más importante es el magrebí. Pero luego también del Latinoamérica, ecuatorianos, por mujeres ecuatorianas, asiáticos, patixta istaníes, una gran diversidad que dentro de todo el Estado, las mareas autónomas, se van instalando en lugares muy distintos. La distribución es muy irregular. La media de inmigración hoy, en conjunto, en España, es de un 7-7,5%. Pero tenemos lugares que alcanzan hasta el 12% y poblaciones hasta un 25% y lugares como Castellón, que es los más bajos, un 4%, o Palencia, que quizá no le diga un 10%. Por tanto, hay mucha diversidad. Y también mucha diversidad de procedencia cultural. La cuestión es la siguiente. Y en las escuelas también hay algunos miliversos. Nosotros hablamos de inmigrantes como si fuera un colectivo homogéneo, los inmigrantes. Y dentro de la inmigración hay una extraordinaria diversidad en las personas adultas y en la Francia. No es algo que mucha gente dice, bueno, son islamistas. Pero, bueno, ¿qué hay que decir islamistas? No tienen que ver los islamistas más rotos con los patistaníes y otros países. Islamistas y islamistas que viven con costumbres ancestrales, islamistas que viven en la modernidad, en la contemporaneidad más absoluta. Cuando se habla, por ejemplo, de, ¿cómo es que los islamistas la relación del clítor y estas cosas? Bueno, esto, los ángelos dicen que no es que son costumbres pre-islamistas, ¿no? ¿Qué quiere decir con eso? Lo mismo quiere decir, somos cristianos. Muchos cristianos. Los cristianos son de muchas clases. Es un colectivo muy palimplínico. Cristianismo es muy palimplínico, ¿no? Pero nosotros tenemos esa tendencia a uniformizar a los inmigrantes, incluso a los islamistas, a los budistas, etc. Cuando hay tradiciones, creencias, ideologías, costumbres, actitudes muy distintas, muy vispales. Hay tanta diversidad dentro de los colombianos, una vez como diversidad tenemos nosotros dentro de la sociedad castellana, española o la que sea. Y también dentro de la escuela. Fijaros bien que en la escuela llegan alumnos que llegan con meses, con años, que prácticamente ya no tienen raíces, no tienen recuerdos, casi no tienen identidad originaria. Hay alumnos que llegan con 12, 14, 13 años. Hay alumnos que llegan con una escolarización previa, importante o muy deficiente o sin escolarización. Y hay alumnos, por ejemplo, países de Oeste, que llegan incluso con una escolarización muy sólida. O de Chile, por ejemplo, decir que los niveles incluso de instrucción educativa son muy paribunditos, ¿no? Las expectativas familiares también son muy distintas respecto a qué piensan, cuál debe ser el futuro de nuestros hijos, ¿no? Y también en las generaciones hay una pregunta que es la siguiente. ¿Hasta cuándo una persona es inmigrante? ¿Cuándo deja de ser inmigrante? Porque hay personas que llevan 20, 30, 30 y 50 años y dicen que estamos como inmigrantes. ¿Quién no define cuándo una persona deja de ser inmigrante? No, como dejo para lo propio, ¿no? Pero claro, ya se abren personas que ya han nacido aquí, han nacido aquí, segunda generación y hasta la final de la edad. Lo que otra vez, con una otra cuestión, que esto lo veremos en las imágenes, que es la siguiente. ¿Hasta qué punto los inmigrantes distintos de ciencias de edades mantienen la cultura de origen, su identidad o esa identidad se va derogando, se va esfumando, va desapareciendo en contacto ya con el país de acogida, sea España, Francia, Germán o el que sea, digamos, ahí hay otro dilema, ¿no? Hay inmigrantes que viven una doble identidad, el país de origen, el país de acogida, pero ya hay muchos adolescentes que ya sus rasgos, identidad, los han desaparecido, ¿no? Por lo tanto, nos encontramos con una gran complejidad, ¿no? Ahora bien, una pregunta es importante y hay que decirlo, ¿no? Sobre todo los inmigrantes, fijaos bien, los hemos tratado y son acogidos porque son manos de obra barata, manos de obra barata. Y han sido y han realizado y realizan las peores faenas, trabajos, etc., que muchas veces la población autóctona no ha querido realizar. Por lo tanto, y entonces hay una actitud y es un rasgo, ya dice que los inmigrantes vienen y tienen todos los derechos y reciben a dudas especiales, y es un tratado especial, cosa que no es verdad. Los comunidades autónomas, el Estado, los documentos, sí que es verdad que tienen ayudas, prestaciones sociales a la población más desfavorecida, más pobre, sea inmigrante o no, sea inmigrante o no. Pero se ha instalado un lugar común, un tópico que es mentira, la vez acopia de repetirse las mentiras, se transforman en un mes, en verdades, que es que los inmigrantes reciben un trato de favor. No, fíjense bien, los inmigrantes dan más dinero, ingresan más dinero a la sociedad social que no viene dinero que reciben ellos, porque salimos a la iglesia, pero hay otro debate, no son una alcancía, no son manobra rota, son personas, son personas y como todas las personas tienen el derecho a recibir los mismos derechos que cualquier ciudadano de cualquier país. Y ahí hay un debate que no vamos a entrar, o podemos entrar posteriormente, que es como la Unión Europea regula el flujo, la acogida y la legalización de los inmigrantes. Solo pongo un ejemplo, tenéis todos en vuestras retinas las imágenes trágicas, dolorosas, estretéticas que se dieron sobre la Perusa, la Isla de Perusa, ¿no? Un ejemplo, un ejemplo reciente, ¿no? Un ejemplo también de la hipocresía de la Unión Europea. Fijaros que llegaron muchos muertos, vimos, y a los muertos, el gobierno italiano les brindó un funeral de Estado, un funeral de Estado a las víctimas, y a las no víctimas que se obviaran a su país. Ejemplo de la hipocresía. Es un tema no resuelto, un tema no resuelto. Es decir, la libre circulación de las personas, el derecho de ciudadanía. Podrías poner muchos ejemplos, pero la Unión Europea tiene una legislación muy segregadora, o al menos muy restricida, respecto al derecho secundario. ¿Por qué hay esa discriminación? Porque son cosas minorías, ¿no? Esas minorías. ¿Y qué es una minoría? Una minoría es por lo que el hombre humano, que en general, a causa de sus rasgos físicos o culturales, recibe un trato distinto y desigual del que reciben el conjunto de personas que forman parte de una sociedad, ¿no? De los que forman parte de la cultura minoritaria, que se considera superior. Oración mayoritaria, oración de cogida, es considerada, es vista como subido, ¿no? Aquí estamos entrando ya en el tema, tratando el tema de los racismos, ¿no? Por tanto, toda minoría es objeto, históricamente, que ya se ponen muchos ejemplos, los holocaustos, judíos, los negros, etc., históricamente, han sido objeto de discriminación, de marginación, y han sido personas consideradas ífilores, vulnerables. Por tanto, hay actitudes, por parte, el país que acogida, los países occidentales, hacia el reciente lado, porque tiene barrio distinta, viste distinto, hablo distinto, es pobre, y su presencia, fijaos bien, se incrementa día a día. Fijaos bien, el racismo aumenta en la divina en que la presencia de un colectivo, la máxima de vivir, ecuatoriano, paquista, etc., va aumentando en un determinado barrio, en un pueblo, en una población. Cuando son pocos, no pasa nada. Y si viven alejados, mejor todavía, tranquilos, no tenemos contacto con ellos. Pero na medida que su presencia empieza a ser importante incluso humanitaria, empieza a haber actitudes de rechazo, de miedo al otro, se ven como de extraño, refiermos, la amenaza, nos maneja sin trabajo, vamos a competir con el mismo bienestar, etc. Y aquí es el paro, el paro, etc., la drogadicción, la delincuencia, todos estos fantasmas, inseguridad, delincuencia, etc., se asocian también a la indignación. En buena parte, ¿eh? O sea, tú, el racismo, etc., lo asocian, digamos, a la indignación. Y esto es el peligro porque pone en cuestión las buenas costumbres, nuestras costumbres, nuestra cohesión, nuestra forma de ser, vienen a una escuela y si vienen masivamente a la escuela, esto va a repercutir en el nivel educativo, esto va a descender en el nivel de la calidad de la enseñanza átomos. Tiras, no está comprobado, ¿no? Hay optitudes ya xenófobas, racistas, etnocéntricas, con una creciente agresividad y violencia. Aunque a veces, y aquí quiero hacer un paréntesis, el racismo no siempre se muestra de manera agresiva y violenta. Hay un racismo encurriado, pasivo, silencioso, decir, no, no, eso, yo, hay un intervengo, no me compromete, y me dice, ah, que pase lo que pase, porque aquí hay actitudes de esto, unas muy manifiestas y unas muy ocultas de pasividad. Y creo que la pasividad forma parte también de esa actitud racista. Y bien, vamos a ver ya unas, tres imágenes de lo que he estado planteando distintas, pero voy a ver. no me importan los motivos, te prohíbo que vuelvas a pelear. está bien. De todos modos, me encargo de la defensa de un niño, Tom Robinson. Scott, Ander es demasiado pequeña para llegar a comprender ciertas cosas. la verdad es que se ha hablado mucho en esta población respecto al hecho de que no debería defender a esto. si no deberías defenderle, entonces, ¿por qué lo haces? Entre varios, doctor, porque si no lo hiciera, no podría ir con la cabeza y en alto. Ni siquiera podría deciros aquí y ayer que es lo que debéis hacer. oírás en la escuela muchas comunicaciones sobre este asunto, pero quiero que ahora me prometas una cosa, que no volverás a pelearte a causa de a pesar de que digan lo que digan. Pero prometo que no deberás ser igual. Es verdad, si usted lo dice. Ahí lo verás, señor Wally, que le ha contado un montón de mentiras, mentiras, malintenciales, ha tergiversado todo lo que diga. Lo de la cuestión racial lo ha inventado, dice. Espere un momento. ¿Qué le pasa, gente? ¿Cómo que qué me pasa? Busco un que ahora la morra conmigo y yo busco la morra con usted. Pero, qué descarga, que hasse visto. Después del algodoro que ha armado, después de lo que ha hecho para estropear los ejercicios con el marco de sol, después de ser usted y Wally. ¡Qué alto! Un momento. Después de ser Wally y yo, Los que me atacaron en bandilla. No lo diré en serio, jefe. Sí, en serio. Vale, qué despiste. Lo niego. Diga, lo niego. Me gustaría que lo intentara. Es lo único que le falta para acabar de arreglarlo. Venga, ande, fíjate. Venga, adelante. Venga, pide eso, un negro. Dígalo otra vez. Dígalo adelante. Péngame. Siento. Dame todo lo que acabo de decir, mira. No tengo la excusa. He perdido la cabeza. Mira. Dame 100 cigarros, dos botellas de vino, una botella de whisky y diez cartas de cerveza ahora. ¿Sabes lo que te vas a ayudar? Nada. ¿Qué? Sabes que te prohibí venir aquí. Venga, afuera. No soy, dame loca, que mierda. ¿Qué has hecho? ¡Que me lo des, puto Paki Bastardo! Bueno, ya está bien. ¡Perejil! 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 ¡Déjame! ¡Dos botellas! ¿Qué pasa, amigo? ¿Algún problema? Me ha llamado Paki Bastardo. ¡Abre, voy a echar su mirada! ¡Vamos! ¡Que no traemos potras manos encima de nada! ¡Que no traen tus potas manos! ¡Cóge lo que quieras, Sean! ¡Cóge el puto whisky y los tirados! ¡Tobre! ¿Qué tal coge todo? ¡Vamos! ¡Pero venga, rápido! ¡Sin parte de ti! ¡Qué coño me ha sacado de ello! ¡Explica! ¡Mita buena pucha! ¡Quita el culo de ahí! ¡Punto asuncio, vas a ir! ¡Cóge las cosas, amigo! ¡Hostia, necesitamos bien las invitadas para luego! ¡Venga! ¡Joder! ¡Cache! ¿No podías coger los caramelos? ¡Este está colgado! ¡Déjame! ¡Paki! ¡Vamos! ¡Sí, ¡Puto Paki! ¡Abusando del río, ¿eh? ¡Joder! ¡Has abusado del puto río! ¡Ahí! ¡Cóge lo que quieras y me... ¡Coyo! ¡Estoy hablando ¡Soy de tu puto tamaño! ¡Fúyame a mí! ¿Tienes lo que querías? ¡No te atrevas a responderme porque te voy a agarrar ahí mismo, coño, puto cabrón ¡Paki maridón! ¡Vale! ¡Óyeme, puto cabrón! ¡El padre de este pío murió por este puto país! ¡¿Qué coño has hecho tú por él?! ¡Joder! ¡Piro mal el puto burro a la gente de frente! ¡Escucha, escucha bien! ¡Volveremos siempre que queramos ir! ¡Porque ahora este puto sitio es nuestro! ¡Esto es nuestro puto shantul! ¡No lo tires! Cada vez que queramos ni el sitio apesta, ¡corre, hombre! ¡Apesta! ¡Apesta la puta cabana que te parió! ¿Qué ha dicho? ¡Has dicho así durante el evento de antes allá! ¡Gaulio, por favor, iremos intercambiando un poquito, sí. ¿Estamos bien? Bueno, creo que esta última secuencia no merece comentario alguno, ¿no? Pero las otras anteriores, fijaros bien que eran tiempos, estamos situados, esto es sino la tierra, es sino la tierra, ¿no? Donde hay muchas tiendas, ¿eh? Aquí está en 10. En el caso anterior, estamos hablando de Estados Unidos, pensar que Estados Unidos ha tenido, ¿no? una barra de la lucha por parte de los derechos civiles, ¿no? Que los negros cubrieron los mismos derechos de los blancos y que en algunos casos hay un debate, si es correcto mencionar a los negros negros o a las personas de color, hay un debate, pero fijaros bien que una cosa es como se llama, ¿no? Cuando tú dices, bueno, esa persona es negra, pero en la segunda secuencia, cuando lo se llama negro en materia de discusión, tiene una connotación determinada, ¿no? Dicho, digamos bien, sabe, está en un poco esa idea de lo consiguiente y el consiguiente que todos estamos dentro, ¿no? Y que no estamos liberados totalmente de esa carga, ¿no? Una persona que luego se arrepiente, ese proceso, se arrepiente, ¿qué he dicho, por favor? No quería decir, discúlpame, ¿no? Pero él les sabe, les sabe porque la educación y todo esto está muy pegado, está muy involucrado esa conciencia que nos han empujado por los valores, los tópicos, los prelízos, etc. Voy ahora a plantear en la segunda parte tres modelos, tres respuestas distintas ante el tema de la modelo cultural, o el de los que ha recortado. Esos tres modelos también veremos algunas imágenes son la asimilación o asimilaciónismo, asimilación o asimilaciónismo, la guetización, el objeto, el objeto, el objetivo es que todas las minorías étnicas y colectivos culturales, estajeros, inmigrantes, sean absorbidos y asimilados por la cultura dominante de la sociedad receptora y acogida. Por tanto, no hay más lengua, no hay más cultura, no hay más patria, no hay más costumbres, no hay más imaginario que el de la cultura del país de reflexión, del país que vivienda. Por tanto, es la idea de la unificación cultural, el monoculturalismo, no hay espacio para la expresión físicas lenguas, físicas culturas, espacio de diversidad, etc. Y esto representa, en cierta manera, representa, la crítica que se hace, representa, por tanto, empobrecimiento cultural, un aislamiento, el que no pueda expresarse por razones distintas, políticos, sobre todo, justo a esto. Y en el caso, digamos, de la escuela, se considera que estos alumnos son alumnos que tienen unas deficiencias, unos déficits, y entonces lo que tienen que hacer es educar, compensar esos déficits que aprendan rápidamente la regla mayoritaria, la cultura, que se integren en todo lo que es la costumbre y la merecesia de este país mayoritario. Bueno, en nombre la simulación, ustedes saben que comentaban hace un momento que tuvieron una conferencia muy interesante sobre el tema del velo, ¿no? del velo, ¿no? En Francia, ha habido, ha habido, en Francia se ha escrito, yo diría, millares de artículos sobre el velo, si el velo que no está enrasado, o no, en fin, bajo un planteamiento de asimilación no cabe, puro, duro, no cabe el velo, porque el velo es una manifestación libre, espontánea, de reconocimiento de una diversidad cultural, de una manera de ser, de expresarse. Por lo tanto, en esa ideología de asimilación no cabe. Y claro, y Francia tiene una tradición de ser un país, un país muy uniforme, que defiende a mi amor, muy osa, de un sistema tribunal nacional de asimilación, ser francés y no ser de otras maneras. Por lo tanto, eso lo ha provocado. Aquí en España ha sido un problema último del velo. Han habido episodios que se han enviado en la prensa, cuatro o cinco que yo recuerdo, no más, pero la prensa hace mucho. Yo no creo que aquí sea un problema grave, todo el menos, ¿no? Y el aceptar el tema del velo. Lo más prensa no que ustedes. Y se llevan un velo. Y había que prohibir los pilsis, había que prohibir tacuajes, había que prohibir ciertas maneras del pelo. Quiero decir, que nosotros, nosotros, pues no inmigrantes, somos absolutamente iguales en nuestra manera de vestir, comportarnos y expresarnos. Es decir, ¿dónde ponemos? ¿Por qué el velo? ¿Por qué no otras maneras? ¿Cuál es la forma en la que se... Hay un mínimo de formas de educación, de más de más de menos, por mínimos. Pero a partir de allí, os lo dejo, o lo doy. Bien, sobre la situación, hay un choque de culturas, fijaos bien, de que nosotros nos pensamos también que el progreso, el progreso va muy ligado a los europeos. Europa es el progreso. Se habla de eurocentrismo porque parece que el referente moral de manera de ser, de civilización, de cultura es el can occidental. Y allí todos debemos parecernos y semejarnos. Y entonces es curioso que a veces incluso los europeos cuando vamos a hacer cooperación, en muchos casos, cooperación a otros países, hacia África, hacia los distintos, entonces hay un choque también de culturas, ¿no? Y entonces nosotros pensamos en términos de los europeos. Esta imagen que vamos a ver, vamos a ver dos imágenes, ¿no? Esta primera imagen que vamos a ver es de Karmandú, Un espejo del cielo, que es la que existe, ¿no? Hace un par, tres de años del cielo, de himno, cuenta precisamente una historia que está basada en un libro, pero también el libro está basado en una especie real, ¿no? Que es Vicky Schelfa, una maestra catalana que lleva mucho tiempo en el depart, ¿no? Y lo que cuenta es bastante real, porque yo conoce bastante el caso de esto, es bastante real, ¿no? Y ha habido choque, ¿no? De qué modelo de escolaridad de educación tú quieres transmitir o imponer, ¿no? Y aquí hay una conversación, claro, sí, interesante, quizá ver más claramente su película, pero yo creo que da un poco una pauta para ver esta manera distinta de entender el progreso. El progreso no tiene una pauta única de lectura. Bien, lo vamos a ver. Por favor, si vamos. Así que el pobre será pobre para siempre. ¿Quién dice César, mira, ¿dónde está escrito? Porque yo al cambiar mi destino y esos niños con la vida cambiarían nuestra no la entiendes. ¿Cómo puedes enseñar personas así? ¿Qué es para ti enseñar? Porque para mí es ayudar a ser libres, a elegir, a ser libres mismos. ¿Qué vas tú? A enseñar a ser libres, 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 ¿Qué vas tú a hacer? No, no lo voy a hacer. Voy a enseñarles a que se cuiden entre sí, a respetar a sus marines, una comunidad única, a cada persona en su lugar. Es cierto, pero también cuida de sus miembros. Como por ejemplo mi madre que es viuda y no tiene hijos que la cuiden pero nunca le falta un saludo, nunca le falta un plato de comida o un vaso de agua o una persona que la escuche y esas también son mis tradiciones. Yo la asocio. La segunda perspectiva eraos bien el debate este, ¿no? Es decir, bueno, hay muchas maneras de educar, hay muchas maneras de ser libres, hay muchas maneras de relacionarnos. Entonces, ella la persona, el cooperante español es que nosotros en nuestra sociedad funcionamos de esa manera, ¿no? De esa manera, ¿no? Pero fíjense, nosotros venimos con nuestra idea. Nos cuesta mucho ponernos en el lugar del otro. Ese esfuerzo. Bien, vamos a la segunda respuesta que es colectiva la etización, repito. es muy distinto. En ese caso, las culturas distintas se afectan la pluralidad cultural. Sí, sí, muy bien. Hay magrebís que hagan su vida, hay pakistaníes que hagan su vida, que cada cual se exprese, tenga sus lugares de culto, incluso tenga sus escuelas, aprendan sus idiomas, puedan expresarse, puedan funcionar, pero por separado, de una manera separada. Por tanto, se habla de gueto, cada cual en su gueto. Y cuanto más lejos del centro de donde vive la población mayoritaria autóctona, mejor. Y así es como en muchas ciudades, no sé si ustedes han viajado Estados Unidos, Inglaterra, eso se ve muy claramente en New York, San Francisco, se ve que los inmigrantes van a formar los guetos. Eso no es ahora, en muchas ciudades se ve el barrio chino, casi con fronqueras, donde viven los latinos, donde viven los pakistanís, donde viven tal, donde viven cuales, y son guetos, son guetos, y tienen sus comercios, sus agricultos, sus centros culturales, sus relaciones, ahí. Por tanto, fijaros bien que es una aceptación de la diversidad cultural, pero en negativo. Aceptamos, pero que estén lejos, que eso se apañe a nosotros que no nos molesten, que no nos contaminen, que esas culturas estén situadas en su espacio, tienen su espacio, que hagan lo que les venga en gana. Y nosotros, como social mayoritaria, bien pensante, continuamos haciendo nuestra vida. No nos influye. Aquí no entra la delincuencia, aquí no entran esas lenguas, esas maneras de comportarse distintas y, por lo tanto, un poco raras, cada uno en su espacio lejos, como si estuvieran en sus países. Fíjense que muchas veces funcionan como pequeños países, islas, que son esos países. Curioso, si se fijan, no sé, se han viajado mucho o poco, no lo he sentido y eso es esto y pues se va a formar, que ocurre, como se hacen las calles del ramal, el radio del catedral, detrás, ¿no? Y eso ocurre, ocurre, ¿no? Y además, urbanísticamente, esos lugares se van degradando, urbanísticamente, el peso de la baja y, por lo tanto, esa vacunación autóctona huye, ¿no? Y cada vez se va concentrando eso. Y luego, ¿qué ocurre? Que las escuelas se convierten en escuelas de todo. Yo estaba en escuelas donde el 90% de los escolares son inmigrantes y reflejan lo que es la población de ese entorno. Y ante esto, hay solución se ha planteado, no me acuerdo, porque lo viví de cierta, porque estaba en una universidad trabajando, hicimos un estudio en BIC, en BIC Barcelona. En BIC Barcelona, por ejemplo, había tenido entonces, ahora hace 15 años, había cuatro escuelas públicas, escuelas públicas. Dos escuelas públicas acudían a la población catalana, tortona y palamina. Y dos centros públicos concentraban buena parte de la inmigración, 60-70% de inmigración, sobre todo en Madrid y en muchos países en BIC. Hubo un gran debate y lo que yo te planteo, vamos a continuar con dos escuelas públicas, autóctonas y dos escuelas públicas, vietos, proximidades. ¿Es esto lo que queremos? ¿Queremos una sociedad democrática que conviva en pluralidad sin mezcla? ¿O queremos romper esto? ¿Queremos que la cohesión funcione a partir de convivir juntos unos y otros? Sin barreras, sin distinciones, con todos los inmigrantes, porque poner inquietas, todos somos personas, somos iguales, ¿no? Más que diferentes. Y entonces se planteó lo siguiente, se planteó fusionar un escuelamento con la escuela pública autóctona y la otra escuela que fue con la otra escuela autóctona. Con lo cual se destruyeron alumnos en artes autóctones sin mezcla. Bueno, yo no sé, yo no hago apología, porque lo veo muy de cerca, investigué también esto, no voy a decir si esto es la panacea, si es la subunidad, fue una solución, pero en cualquier caso, se definió, en cualquier caso, fijaros bien que lo que tiene que existir es el objeto urbanístico, porque si hay un objeto urbanístico, la gente vive ahí, la pregunta es, ¿es mejor que esos niños vayan a la escuela cercana y por tanto, escolarieto, o es mejor que esos alumnos se desplacen cada día en un bus escolar y vayan al otro punto de la ciudad, pero si me escorran, ahora más me escorran. Lo dejo como interrogante, ¿no? Pero veis donde va a la voz, ¿no? ¿Quién? No me saco esto, esto sí, la red. ¿Sí? De otras formas, aquí es un ejemplo de escuelas, por ejemplo, en muchos lugares, pues hay escuelas coránicas, en parámetros, la idea es una imagen de que cada religión tiene su escuela, cada religión tiene su escuela, ¿no? Pero la idea de la reproducción ahora sí, es la mejor se produce un milagro, la luz se hizo pero lo he subido a uno, y se agarre, porque está empezando para que venga la luz del sol, y ya está, ¿no? 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 muy bien. No me importa lo que digan otros partes. Ahora vamos a escuchar. Vale, vale, continuamos con la obra y más pies. Nada de manifestaciones, mañana iréis a descuento. pero no va a ir nadie, va. Entonces tú y Robert seréis los únicos. ¿Qué voy a decirle al señor Ben? Gracias por pagarme con él, pero mi hijo no quiere aprender. El señor Ben se quiere con su dinero blanco para su educación, pobre. Nosotros queremos aprender en inglés, no queremos aprender en ánimo. Robert, cállate. No me entiendes, va. En realidad no quieren darnos una buena educación. Si aprendemos en África, no tendremos futuro, va. Quieren que sigamos siendo solo motores, mineros. Fija, mineros como yo. Sí, va. Todos saben que eres muy inteligente. Todos vienen a pedirte consejo y te respetan. Deberías ser anujado, va. Pero, ¿qué eres? Amanda, me duro, me duro, me duro, me duro. Esta es una manifestación pacífica. Sabemos que va a venir la policía, pero tranquilos, no os pongáis nerviosos. Recordadlo, es una marcha de protesta. No queremos pelear con la policía. ¡Adelante! Educación, ¡Mancur! 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 Mi árabe nunca fue demasiado buena, pero el sonido y el rumor de las palabras me acercaban a Dios al realizar esta edad. Bueno, fijaros bien que los rezos han proclamado un labio y ha llegado sonido. Bien, esta última imagen, la otra es que el atajé africano, ¿os acordáis? Dios o Mandela, la lucha que libraron para que la población negra tuviera también los mismos derechos y asistieran a la escuela con los pancos. Tenían una escuela separada, una escuela separada, separada. Esto es, esto lo que ya sabéis, pero luego ya con Dios o Mandela y su Ajaí desapareció, se abrió el centro. Y ahora vamos a hablar de del interculturalismo, la tercera respuesta, vamos terminando. ¿Qué es el interculturalismo? El neoliberalismo es una apuesta por la diversidad cultural en positivo. Afecta las distintas expresiones y culturas en bien y en uva. No hay una cultura mayoritaria superior y unas culturas sometidas inferiores pendientes de esta, sino que todas las culturas siendo el mismo valor y por tanto el contacto en el intercambio cultural es un factor de enriquecimiento. Y esto, por tanto, ahí no hay guetos, no hay separación y esto supone convivencia. convivencia y en la escuela debe existir, por tanto, esa mezcla, todos estudian lo mismo, todos aprenden juntos lo mismo y por tanto la idea no es que a ratos aprendemos o nos aprende a unas cuestiones de África, porque son africanos de origen o de Asia o de Asia sino que estos elementos culturales distintos y diversos se incorporan en lo que es el público, la cultura común, la cultura común que estudian todos los escolares. Es esa idea de que hay que tener una visión cultural amplia, dinámica, diversa, multicultural y que hay que entender que incluso Europa, los países, las culturas se han formado y se han formando y se van modificando y se van modeando en función del contacto con personas que tienen origen distintos. Por tanto, la cultura no es la misma que hace 50 o 100 años. Las culturas van evolucionando y las culturas las hacen las personas que conviven colectivamente, que operan libremente en pie y gorda. Esa es la idea de la cultura. Por tanto, la cultura exige el diablo, exige la afectación del otro y exige arrimconar los prejuicios. Vamos a ver una imagen. se ha dado bueno, pero el sonido y el rumor de las personas me encantaban a Dios. Al realizar el salaz, el suelo que tocaba se volvía secado y logrado una sensación de serenidad y fraternidad. ¿Vas? Ahora, 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 este copero está exquisito. Es el mejor plato que hay en el mes año. Vosotros no lo perdéis. Solo te falta convertirte a hacer religiones más, Cristín, y te pacharás la vida y no lo hacías. ¿Vas a ir a la meta este año, su amigo Jesús? ¡Oh, a Roma! ¡Para que te conocen como el Papa Pío! Pero aquí tú no te metas. Igual que a quien te gusta el cripto y tiene sus intereses. No, Vicar, a la vida no es malo. No puedes ser seguidor de hacer religiones distintas a la vez, Cristín. José, ¿no? Pues, porque creer en todo el mismo tiempo es exactamente igual que no creer en nadie en absoluto. Eso no pensamos. Está buscando su rumbo. ¿Y cómo se puede buscar un rumbo si no se elige un camino? Escucha, en lugar de ir saltando de una religión a otra, ¿por qué no empiezas por razonar? En unos pocos siglos, la ciencia nos ha aportado más información sobre el universo que la religión en diez mil años. Eso es cierto. Tu vas a tirar azul. La ciencia puede enseñarnos más sobre la tecla, pero más sobre la tecla y el otro. Ya, algunos comen carne, otros comen madura. No espero que los cuatro estén los recuerdos todos, pero preferiría que decidieras creer en algo con lo que yo no estoy de acuerdo antes que ver cómo lo aceptas todos. Y para eso, hay que pensar racionalmente. ¿Lo has comprendido? Bueno, no hace falta a los grupos de su momento. Vamos a decir, fijaros bien, he puesto esta secuencia de la vida de ti, se escuchó bien, porque habla del chico y dice, «Mare, es que tú tienes tres religiones, tienes que optar por una, ¿no? O sea, mismo que es mismo, ¿no? Al final dice, bueno, yo lo quiero, ¿no? En realidad, al menos hay una discusión, o mejor dicho, en la familia, sobre la ciencia, la reforma, la religión, la ciencia aporta más conocimiento a la religión, la religión es una creencia, pero al menos lo he puesto como idea de ese diálogo, ¿no? De que existe un diálogo entre la razón, la ciencia, las distintas religiones. Bueno, pues uno dice, es que tú no puedes tener tres religiones, bueno, quizá no, pero es un chico que está en un proceso de formación. Y él tiene que encontrar, eso es lo importante, su propio camino, tiene que encontrar su propio camino, ¿no? Pues ya llegará, ya llegará, y al menos en la familia no hay una actitud impositiva, rígida, que le marquen el camino, ¿no? Sino que hay un conversatorio muy normal, muy fluida, muy libre, ¿no? Esto es una muestra de improportabilidad. Y por último, ahora ya terminaremos, pasare tarde, quiero plantearles el tema ya del racismo, que es como las imágenes, vuelvo con la pregunta de antes, ¿somos racismo, somos racistas, o la fórmula de otra manera? El racismo, o mejor dicho, el racismo, que es una de las expresiones más radicales y más que bienes del racismo, ¿podría volverlo? ¿podría volverlo? ¿te hago como pregunta? Seguramente, yo si esta pregunta me la hubiera dicho diez años antes, hubiera dicho que no. Hoy no, hoy no estoy tan convencido, hay datos. En Francia, país vecino, las encuestas para que se hubieran elecciones, son encuestas, pero son encuestas, le dan a la victoria 24% de votos al partido de extrema derecha racista de Marín Beté. En Inglaterra, está tomando fuerza un partido racista, que nadie dice nunca. En Noruega, países nórdicos, donde está el radical del racismo, están saliendo partidos nazis. Ustedes se acordarán de una matanza que hubo hace dos o tres años en Noruega, ¿se acuerdan? En un campamento que ocupió un chico, ese chico está loco y ha matado no sé cuántos jóvenes, o se ha visto en un campamento. Bueno, yo no sé si ese chico está loco o no está loco. Lo que se entiende es que ese chico pertenece a un partido nazi de extrema derecha que hoy está tomando un protagonismo y está en Alfa, en Noruega. Son datos, son evidencias. Quiero decir que el nazismo, ¿y qué ocurre? Que en tiempo de depresión económica y en tiempo de crisis, las actividades racistas van a más. El tono racista se eleva. Fijaos bien que los discursos en la época nazi se apoderan mucho. Bueno, Gilberto ganó las elecciones, ¿eh? Limpiamente. El discurso es lo siguiente. Y ahora ese discurso está. Somos muchos. Somos demasiados. Unos problemas mundiales es la concentración demográfica. Sobra gente. ¿Quién sobra? Los más vulnerables. Las razas inferiores. Ese es el sentido común. Ese era el discurso que circulaba en Alemania nazi. Hay razas superiores y razas inferiores. Los judíos, los gitanos. Ese es el profeta. Termino, porque ya no me creí casi voz, termino con unas imágenes, serán una secuencia de imágenes en unos ocho minutos, de la obra. Esto es una película. Pero está basado en hechos reales. El profesor se dio cuenta de que sus experimentos lo había escapado salido de las manos. Pero los alumnos entraron en esta dinámica. Demostraron en cierta manera de que el nazismo es posible. Vamos a ver las imágenes. ¿Algo así como laboración? No necesariamente. Ferri, ¿tienes alguna idea? Me suena cargas de autos formales. No es un sitio así, lo interesante. Lisa, no me detenciones. A ver. ¿Y la dictadura también? Ah, pues sí, sí. ¿Cara? Creo que la autocracia es cuando un individuo o un grupo domina sobre la masa. Exacto. Autocracia procede del griego y significa gobierno de uno mismo. Es decir, auto o uno mismo. Autocracia, gobierno, poder. En una autocracia, el individuo o el grupo que posee el gobierno tiene tanto poder que puede cambiar las leyes como quiera. ¿Conocéis ejemplos de ese sistema? Verna, chicos. ¿Al una dictadura se os ocurrirá? Al tercer Reich. Ah, no. Otra vez no. Yo tampoco he elegido este tema, pero tenemos que pasar las semanas estudiándolo. Tengo unas autocopias para vosotros. No, no quiero volver a macharar lo mismo otra vez. Es un tema importante. La Alemania nazi fue una mierda que han olvidado. Sí, naciste en mierda. Aquí ya no podemos ver a pasar algo así. ¿Ah, no? ¿Los neonamis? No podemos sentirnos continuamente culpables por algo que nos hemos hecho. Eso es un trato de culpa. Se trata de que tenemos cierta responsabilidad con nuestro español. Bueno, yo soy turco. Lo de la responsabilidad lo sabe todo el mundo. ¿Qué sabe todo el mundo? Agradezcan a unos estúpidos alemanes a este, ¿no? Sí. ¿Qué significa eso? Yo ven un orden este. Estoy hablando de los skins. Rayner, no podemos hacer otra cosa. ¿Qué? Hablamos de rodearnos. Un momento. A mí me está pareciendo interesante. ¿Sabéis que era alemán y no sería posible que volviera a una dictadura? ¿Ven cómo? ¿Dónde nos ha perdido la elección? Marco, ¿qué opinas tú? Ni idea. Bien, diez minutos de descanso. Alto nivel de desempleo e injusticia social. Muy bien. Un alto nivel de desempleo e injusticia social favorece con seguridad el surgimiento de una dictadura. ¿Y la inflación, señor Peña? Bien. Inflación. Dejección política. Muy bien, claro. Nacionalismo. Todos lo hemos visto en el campeonato del mundo cuando se colocaron banderas de los demás en todas partes. Eso fue maravilloso. A mí me parece repugnante. Tía, eso fue lo bueno del campeonato. Si los alemanes no podemos volver a estar orgullosos de nuestro país como cualquier otra nación, no conseguiremos nada. Solo sufriré el odio por todos los demás. Creo que lo que Mona está hablando es del nacionalismo extremo. ¿Estamos de acuerdo con ello? Sí, sí. Eso es. Bien. ¿Qué tienes en contra de Laura? Por Dios, Marco, abre los ojos. La Ola se está convirtiendo en algo muy raro. Ya estás volviendo a exagerar, claro. ¿Ah, sí? Entonces echa un vistazo. Fíjate en la apariencia de la página. Sí, la he hecho aquí. Él suele pasarse en tres pueblos. Mira, ayer entró un tío con camisa blanca y le dijo que si no me uno a la Ola pertene a todos mis amigos pues pronto todos pertenecerán a ella. Pero pensé que me lo pensaría y él con mucha flexibilidad me dijo que se esperaba que ya sería demasiado tarde. Demasiado tarde para qué, Marco. No te has contado de otra. ¿Se apasionan a los alumnos? Sí, pero eso es un mensaje anónimo. ¿Cómo sabes que no es falso? ¿Falso? León no dejaba entrar a nadie en el instituto que lo hiciera vuestro estúpido saludo. Lo siento, pero tu hermano siempre ha sido mi imbécil. Pero no tanto. Y a mí también me tratan como una alegrosa porque no llevo camisa blanca. ¿Y por qué no te la pones? Muy sencillo, porque no quiera. Pero yo sí. La Ola significa algo para mí. ¿El qué? El grupo. Tú lo conoces. Tú tienes una familia. Yo no. ¿Vienes conmigo o no? Siempre he tenido todo lo que quería. Roja, ropa, dinero, etc. Pero lo que más tenía era aburrimiento. ¡Qué sos mío! Pero estos últimos días han sido muy entretenidos. Ya no se trata de quién es la más bonita, la mejor o la de más éxito. La Ola nos ha hecho a todos iguales. La procedencia, la religión y el entorno social ya no tienen ninguna importancia. Todos pertenecemos a un movimiento. La Ola nos da un nuevo significado. Ideales que merecen la pena apoyar. Antes solía machacar a otros. Cuando pienso sinceramente sobre ello, me parece algo bastante anarquista. Es mucho mejor comprometerse con algo. Si uno puede confiar en los demás, conseguiremos más cosas. Por ello, estoy dispuesto a sacrificar. Os habréis dado cuenta de que son partes de vuestras redacciones sobre la experiencia de esta última semana. Estoy muy impresionado de lo que la Ola nos ha aportado. Y por eso creo que este proyecto no debe terminar sin... Desde hace años, Alemania va a cuesta abajo. Somos los perdedores de la globalización. La política quiere hacernos creer. ¿Qué tal no va a salir de la crisis? ¿Qué tal no va a salir de la crisis? ¿Reinclas? Son solo malignitas de la economía. La funda del desempleo está... Somos el número uno en el colegio. De la crisis pobres. A ver, son más pobres. Y ricos. ¿Qué gran edad es el que nos hemos encontrado? Un terror que nosotros hicimos en un pecado. Mediante la inocencia que permitimos en el mundo. Y mientras que nosotros poco a poco, pero sin descanso, destruimos el planeta, unos cuantos supermillonarios se sientan por ahí y se pasan. Se construyen naves espaciales. Todo lo que pasa incluso es el pie arriba. ¿Es que no os dais cuenta de lo que pretende? Pues se está manipulando. Marco, ya está bien, síntate. No me vas a impedir que diga aquí la verdad, Marco. La ola es el verdadero problema. No. No. La ola es la única vía para... ¿Qué tal? Tomando las cosas. Juntos podemos conseguir. ¿Qué tal? Nosotros. Nosotros hoy tenemos aquí la posibilidad de hacer historia. Tu novia te ha puesto contra nosotros. Ese es tu problema. Eso no es cierto. Pues ya no es cierto. Tienes, tu mirada. No nos vas a impedir. Desde aquí la ola arrasará alemán el teatro. Así es. Y quien se ponga en nuestro camino, será arrastrado por la... Sí, señorita. ¡Sí, señorita! ¡Ya he visto el teatro aquí! ¡Vamos! Marco, yo se pregunto aquí delante de todos. ¿Qué haremos con el traidor? ¿Qué haremos con el traidor? ¡Convergué! ¡Vamos, vi! Tú lo has subido hasta aquí. Sí, claro, porque usted lo ha dicho. Ah, porque yo lo he dicho, ¿eh? Y también lo ha dicho. Mira si te lo pidieran. Lo podríamos colgar o decapitar. O quizá podríamos toprarle hasta que aceptaran nuestras normas. ¡Eso es lo que se hace en una dictadura! ¿Os habéis dado cuenta de lo que ha pasado aquí? ¿Estás bien, Marco? ¿Os acordáis aún de la pregunta que surgió al principio de la clase? ¿Si una dictadura era posible en estos tiempos? ¿Qué es lo que acabamos de ver? ¡Fascismo! Todos nos hemos considerado mejores. Mejores que los demás. Ni lo que es aún menor. Hemos excluido de nuestro grupo a todos aquellos que no pensaban igual. les hemos hecho daño. No quiero pensar que más habíamos sido capaces. Tengo que pediros disculpas. Hemos ido demasiado lejos. Yo he ido demasiado lejos. Todo esto se ha acabado. ¿Y qué significa eso para la obra? Que se ha terminado. ¿Así, sin más? Sí. Sí. ¡Cámbalo! Sí, y se ha acabado. ¡Pero no todo estaba mal en la obra! ¡Hemos cuntido! ¡Sí, hemos cometido errores, pero podemos corregirlos! No, venís. Algo así no se puede corregir. Quiero que todos os vayáis a casa ahora. Seguro que tenéis muchas cosas sobre las que reflexionar. ¡Alto! ¡Quedaos sentados y no ponéis las cuentas! ¡Nadie se va a ir a casa! ¡Suéltala! ¡Usted no está mentido! ¡La Ola está viva! ¡No ha muerto! ¡Dígalo! ¡La Ola está viva! ¡Sacasó la pistola que le dio! ¡Sí! ¡Ahora me llamarás incendio! ¡¿Crees que no sé que siempre te has burrado de mí?! ¡¿Qué puede vosotros haber burrado de mí?! ¡Es la Ola! ¡Es mi vida! ¡Tien! ¡Tranquilo! 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 ¡Suelta la pistola! Si era un paso más, yo le pego un tiro en la cara. Y entonces... ¿Qué pasará? Moraremos nada que dirija a tu hora ¿Es eso lo que quieres? ¿Es eso lo que quieres? Pues bien que fácil es manipular Podríamos ver ejemplos, yo creo que Como futuros educadores Podrías ver y analizar Cuantos y cuantos ejemplos hay hoy De manipulación de las conciencias Este es uno muy claro Pero claro, el chico este que hace la fe Fíjate que la grandeza del grupo La pertenencia a un grupo De la fuerza, de la seguridad Se siente seguro, arropado Con unos rituales uniformes Unos gritos, consignas, etc. Y esto es lo que hace mucha gente Coisionan grupos Te da fuerza a esa productividad Frente a otros Ahora yo termino ya diciendo Que como futuros maestros, maestras Y educadores sociales que estéis Porque creo que es importante Contribuir también No solo dando respuesta No siendo racistas Sino teniendo una actitud De conciencia crítica Y proactiva Ante cualquier manifestación De racismo De discriminación Y de justicia Gracias 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 Gracias